La Cámara de Diputados 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 Pero ahí te puedo asegurar Y hay que revisar en el panel Habían militares, científicos de Brasil, de Francia Y un científico que se conectó via Zoom Que es el director de la Facultad de Astronomía de Harvard O sea, no somos cualquier persona Fernando, si vamos ahorita a una pausa por el momento Nos siguen llegando mensajes Hay que dar reacción de telediario Claro Continuamos platicando de este tema Muy bien Al volver Muy bien, espero Pausa Regresamos con más en telediario Bueno, pues continuamos con más aquí en telediario nocturno En esta emisión especial Y sobre todo para tener esta conclusión Con el ufólogo Fernando Juan Tatellez Ante la supuesta evidencia que presentó Jaime Maussan En días pasados En la Cámara de Diputados, Fernando Pues mira, lo más importante es que tal vez son Los personajes, personajes que trajo aquí a la Cámara de Diputados Eso es un hito, es histórico, como él dice él Y se lo respetamos mucho Hay que ver los rebotes y los efectos que pueden tener otros países Como por ejemplo Brasil, Chile, todo esto Donde sí podemos dejar las cosas entrecomilladas Es con el asunto de haber llevado estas momias de Nazca Que son controvertidas A lo mejor no era muy necesario llevarlos a un foro tan importante Como es la Cámara de Diputados Ya se hizo Vamos a ver qué tan reporte tiene positivo o negativo Pero como siempre y en este espacio Seguimos informando Por cierto, ya declaró lo que tenía que hacer el director de la ANAS el día de ayer Pero ese enigma lo resolvemos el próximo viernes El siguiente viernes te esperamos con gusto aquí Muchísimas gracias Muchas gracias, muchas gracias Un gusto conocerte, Leonardo Gracias, señor Fernando Bueno, vamos a una pausa breve Y continuamos con más